Esta semana en El Espejo, martes, conozca Indior, nuevo portal web de cine independiente y vea un especial con los cortometrajes de Amniótica y su experiencia en el desarrollo de sonido. Y el jueves 27 de septiembre, conozca la reflexión y la denuncia de los pueblos indígenas mediante el arte y la cultura en el marco del decimoprimer festival de cine y video indígena, junto con el realizador boliviano Iván Sajinés. El Espejo, martes y jueves, 10 y 30 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.